Dice, la urea es un compuesto de fórmula de OHNH2,2 Si tenemos 5 por 10 elevado a 24 moléculas de urea, es igual que el de antes por el revés ¿Cuántos gramos de urea tenemos? Pues aquí hay que hacer 5 por 10 elevado a 24 moléculas de urea Y ahora, un mol de urea son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas ¿Si o no? Si Pues así salgo el número de mol 5 por entre 24 partidos 6,022 por 10 por entre 23 Son 8,3 moles de urea Era para calcular los gramos que son, tengo que calcular el peso de urea Que sería El carbono 2 El oxígeno 16 2 de nitrógeno, que es 23, si no recuerdo mal Y 4 de nitrógeno, que es lo que es ¿Dónde me quedaría? 12 más 16 Más 46 Más 4 78 gramos Entonces, si tengo 8,3 moles de urea Por 1 mol de urea Son 78 gramos Son 78 gramos Son 78 gramos Te quedan 8,3 por 78 647 por 4 1 mol de urea Decía que iba a hacer al revés Y todas las moléculas tienes que calcular los moles y luego los gramos Luego te piden Luego te piden ¿Cuántos gramos de nitrógeno? Es el maestro que tenemos que tener clara la igualdad de cuántos moléculas y cuánto Ahora, lo que tienes Lo que tienes En una molécula de urea, tú tienes 6 Un átomo de carbón Un átomo de oxígeno Dos átomos de nitrógeno Y cuatro átomos de hidrógeno ¿Vale? Uy, quedó una letra para decir Entonces, si tengo, me piden Gramos de nitrógeno, por ejemplo Entonces, si yo tengo Es que yo puedo hacer esto de muchas maneras Porque una vez que tengo los gramos de urea Yo puedo decir 647,4 gramos de urea Por En 78 gramos de urea Hay ¿Cuántos de nitrógeno? 46 porque es 2 por 23 A ver ¿Hm? Si Te tengo 46 gramos de nitrógeno Tenería 381,8 gramos de nitrógeno ¿Qué más me piden? Moles de oxígeno Moles de oxígeno ¿Cómo calculo los moles de oxígeno? ¿Todo correcto? Si Moles de oxígeno Pues fíjate Tengo 8,3 moles de urea ¿1 mol de urea ¿Cuántos moles de oxígeno tienen? 1? Ok, no tomo de oxígeno por cada mol Tengo también 8,3 moles de oxígeno Bueno, si fuera por ejemplo el trabajo enlace y el trabajo. Tendré que multiplicar por dos. ¿Vale? Vale. ¿Está enterado o no? Sí. Me saca de ese tiempo.